de inteligencia artificial, vieron que venimos, que hay muchas cosas, que se puede utilizar de mala manera, pero lo importante es que se utilice bien. Y lo más importante aún es cuando es utilizado por chicos jovencitos, por chicos que están en quinto año de un colegio, y lo utilizan justamente para algo médico. Es decir, estamos hablando que del aula pueden pasar al consultorio. ¿Cómo va, Carla? ¿Cómo va, Marisa? Buenos días. Y sí, tiene que ver con eso. Vos sabés que la tuberculosis mata en el mundo 4.000 personas por día. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que decía Marisa? Con que como parte de un proyecto escolar en la ORT, ocho alumnos desarrollaron una aplicación que se llama IARA, porque decidieron darle un nombre de ser humano para acercarlo un poco y para que no nos dé tanto miedo. Desarrollaron una aplicación para la detección temprana de tuberculosis. ¿Para que vos lo puedas hacer en tu casa? No. Pero para que los médicos puedan cruzar datos entre los estudios de esas personas y otros estudios que están cargados y puedan darse cuenta si ese paciente que llega ahí con sus estudios tiene de alguna manera el riesgo de tener tuberculosis. Son chicos muy chicos, porque son chicos de 17 años. ¿Cuándo empezaron? Empezaron el año pasado, en cuarto año. Fue maravilloso y este año están terminando de pulirlo con el acompañamiento de los docentes, porque aparte sabés lo que son ocho pides tratando de ponerse de acuerdo en algo. Sí, sí, pero evidentemente lo saben hacer. Lo saben hacer y están bien acompañados. Nosotros tenemos la suerte de que un médico, que se llama Cristian Rizzo, de la Universidad de Maimonides, se acerque a ORT y traiga la idea con la problemática de la tuberculosis. Entonces, en base a eso, en base a esa problemática, nosotros pudimos desarrollar la inteligencia artificial, planteándolo como una solución para el problema de la falta de asistencia en la detección de tuberculosis, justamente. ¿Cómo fue elegirle el nombre a Iara? Como dijo Facu recién, teníamos ganas de usar un nombre propio, ya que la inteligencia artificial, hacer algo que no todo el mundo está familiarizado en usarla, quizás nos puede generar desconfianza o miedo, que no entendemos bien cómo funciona. Entonces, al ponerle un nombre propio, da como esta sensación de que hay una persona o algo personificado, que es lo que está procesando la imagen. Pero básicamente lo que es, es un modelo matemático que es entrenado con datos, y luego en base a esos datos, los patrones que encuentran, las galaxias con tuberculosis, lo que hace es detectarlos de nuevo en las galaxias nuevas. Contame cómo funciona Iara. Iara tiene todo un desarrollo que pudimos pensar entre todos, la experiencia de usuario es muy importante en lo que son las plataformas web. También tuvimos que investigar mucho sobre cómo es el formato de las radiografías, porque esa fue nuestra dificultad principal al usar un programa que es inteligencia artificial de detección de radiografías. Solamente lo podría ver un médico registrado, obviamente. Entonces acá podemos ver una lista de sus últimos pacientes, con los que estuvo trabajando, los más recientes. Y si queremos entrar a uno, por ejemplo, vamos a poder ver la última radiografía que subió, junto a un historial de otras radiografías, otros análisis que le realizó al paciente. Ahora la imagen está pasando por los distintos procesos de inteligencia artificial y ahora va a tirar dos predicciones y un porcentaje de esas dos. Además de tirar que la predicción final sería del 75% probable, como es mayor a 50, te tira una predicción de dónde podrían estar estos síntomas visuales de la tuberculosis, ya que no nos parecía que solo se dé un número y no se dé un porqué. A partir de esto obtenemos como una especie de predicción, ¿no? Como todo esto en modelos matemáticos, más o menos. Y bueno, a partir de esto se la devuelve al médico y el médico la puede evaluar. Nosotros lo decidimos hostear, que es llevarlo a un lugar en el internet. Y hoy en día está hosteado en este dominio que es ir a punto dar para que cualquier médico que le interese, que quiera, puede mandarnos un mail y mandarse el proyecto porque al final del día es un proyecto de ayuda, de herramienta para el médico. No es el objetivo final, no es el autodiagnóstico. ¿Cómo se sintieron ante el desafío? Cuando se nos presenta proyecto en TIC es quizás un momento un poco abrumador, pero por suerte sabemos que los profesores siempre están para ayudarnos y que el desarrollo del proyecto está en nosotros. ¿Cómo se organizan ocho personas para hacer algo en común? Es una re buena pregunta. Es más, fue uno de nuestros mayores problemas a la hora de desarrollar. Tener que coordinar, que todos estén laburando bien, que todos estén cumpliendo con sus tareas. Por eso tenemos la suerte de que tenemos a Caro, Carola, que tiene un rol específicamente diseñado para coordinar. Nos dividimos en la parte de interés artificial, después estaba la parte también del diseño de la aplicación que es muy importante por un tema de que sea amigable con el médico y también estaba parte del desarrollo web que hace que toda la aplicación sea funcional y vos entras y la puedas usar, metas cosas, devuelva y eso. La idea es que el médico en un futuro sea capaz de poder devolver su diagnóstico porque puede ocurrir un error y que pueda hacer una devolución que diga no, esto no es así, que nos llegue ese feedback y que funcione cada vez mejor. Claro, como actualizarlo, ¿no? Como retroalimentarse de entre todos. ¿Cómo fue ese día donde ya lo tenían? Y la verdad fue increíble, súper satisfactorio. La verdad yo me acuerdo que estábamos todos ahí viendo cómo funcionaba y charlando que realmente lo logramos. O sea, más que nada la familia en general quizás están un poco shockeados en las cosas que hacemos acá porque, nada, esto de inteligencia artificial, de tuberculosis, como que por qué te metiste ahí o cómo funciona, que es la reacción normal, pero una vez que se lo podemos mostrar y podemos tener estas conversaciones también con los médicos sobre cómo es que funcionó, sobre cómo es que lo logramos hacer, es muy gratificante y muy linda la reacción de todos quienes puedan ver y decirnos qué pienso. El futuro son chicos, Carla, ¿eh? El futuro es, como viste, uno a veces piensa en lo importante de la educación, porque la educación es poder desarrollar esto, la educación es poder ponerse de acuerdo. No sé si te suena la incapacidad en este momento en nuestro país. Pero bueno, muchas gracias a la Escuela Orte nos abrió las puertas, estos pibes brillantes y además el futuro ya llegó y estos chicos que hoy están en la escuela son los que pueden, entre otras cosas, salvarle la vida a alguien. Gracias, Carla. Seguimos así.